Ante los fuertes movimientos de tierra provocados por un eminente terremoto, suena el sonido de alarma. Niños y jóvenes de ocho centros escolares de Senzuntepeque y Ciudad Dolores del departamento de Cabañas fueron saliendo uno a uno de sus salones de clases hacia una zona segura. Por suerte, en esta ocasión se trataba de un simulacro a través del cual demostraron su capacidad para responder ante un evento adverso, como parte de la capacitación realizada por el proyecto Resiliencia en las Américas, ejecutado por Cruz Roja Salvadoreña y financiado por Cruz Roja Americana. Diferentes brigadas de protección escolar activaron sus funciones, practicando todos los conocimientos adquiridos para salvaguardar la vida de la población estudiantil. De igual forma, en las comunidades Fátima y Cebadía se efectuaron simulacros de rescate y detención prehospitalaria, donde las primeras en reaccionar fueron las Comisiones Comunales de Protección Civil, capacitadas por Cruz Roja Salvadoreña. Posteriormente se activó la Comisión Municipal de Protección Civil de Senzuntepeque y con sirena abierta, ambulancias de Cruz Roja Salvadoreña y otras instituciones se movilizaron al cantón El Volcán, del municipio de Senzuntepeque, donde ocurrieron las emergencias para brindar asistencia a los heridos y trasladarlos al área de concentración de las víctimas. Todas estas acciones se realizaron para crear oportunidades de construcción de resiliencia en comunidades vulnerables, además de aumentar conocimientos, cambiar actitudes y mejorar las prácticas de los habitantes.